Primero, felicitar por este momento. Gracias, muchas gracias por las felicitaciones, las felicitaciones para todo, para el grupo, para toda la gente que hace grande argentino, la que trabaja, la que colabora, la que le dedica el tiempo a una institución sin recibir nada a cambio, más que pasión y amor y dedicación. Digo siempre que en las instituciones donde uno viene a trabajar, los hacen grandes la gente que trabaja en silencio, y gracias a toda esa gente se lo quiero dedicar a todos ellos, a todo lo que creyeron en nosotros, a lo que nos aguantaron en los momentos difíciles, y lo que tuvieron resiliencia ante la adversidad, para hacernos fuertes, para seguir trabajando, y en nuestro año del centenario, estar a la altura de un club grande como es argentino, y poder festejar el campeonato. A eso y vale, esa adversidad, que firmás y salió campeón del primer torneo, queda el centenario, ¿cómo nos toma usted? ¿Fue una presión, fue un aliciente para llegar a ese objetivo? Sí, también quiero felicitar a firmar, porque en el primer torneo fueron dignos campeones, hicimos un año muy competitivo los dos, fuimos muy competitivos, estuvimos a la altura, estuvimos siempre trepados en lo máximo de la tabla, competimos, fuimos leales competidores, fuimos siempre al fuente con la esencia cuevera, más allá de nuestro resultado adverso, siempre fuimos con la entrega, con el corazón, y este es el premio, el de nunca darnos por vencido. En cuanto al partido, lo quisiste ir a buscar en el arranque, pero no se pudo. Sí, la intención, cuando Gómez Cornejo nos dio un cambio de aire y nos dio más profundidad en esa defensa de línea de cuatro, pensé el partido de una manera de ir a buscarlo, y no se dio tan así, no fuimos tan profundos, si bien el MACU tuvo la jugada para poder ponernos en ventaja, le faltó claridad quizá en la definición, pero bueno, a veces uno lo piensa de una manera el partido y después en el desarrollo no se da de lo mismo. Tuvimos suerte que ellos no pudieron concretar esas situaciones que tuvieron, y bueno, después encontramos de ir a buscarlo, quizás no tan profundo y más claro como en el primer partido, pero bueno, lo pudimos abrir desde una falta de un penal y después lo pudimos sostener. Ale, primer título como técnico, segundo título acá en Argentino, ¿de quién te acordás en este momento? De mis viejos que están ahí, y de los cuatro años me siguen bancando esta locura y esta pasión por el fútbol, que siempre me acompañaron, que me dieron todo, y los amo, es lo más lindo que tengo, son mis viejos, es mi familia, es mi mujer, es lo que me bancan día a día, son mis hijos, mis sobrinos, los amo, siempre lo que me bancan, mis amigos, ellos son los que, me voy muy temprano en mi casa, me voy con mis hijos durmiendo y a veces vuelvo, y ellos ya están durmiendo, pero son los que me sostienen. Felicitaciones y a seguir festejando, Ale. Gracias, gracias a todos, se los dedico a toda la gente que nos apoyó y nos ayudó a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, que apostaron a Argentino, gracias. Ale Ojea, el técnico campeón de Argentino.